¿Qué te hago? Cuando mi mamá me mandaba a buscar algo que había perdido o que ya sabía dónde estaba, me decía, andá, buscame esto, por favor, hijo. Yo iba a vaciar la paja y llegaba. Mamá, no la encontré. Entonces ahí me amenazaba y me decía, y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Luego me iba a hablar y me decía, como no tiene pelo, va. Y así va, así es como funciona la paja de mi mamá. Ajá, está, vale. Ok, ahora nos vamos con el gremias y le preguntamos, menciona una de las frases típicas de mamá. Ahí no te vas a ir para acá. Vamos a ver. Ok. La 3. La 3 es sinónimo que dice, tú no te mandas solo. O sea, cuando no te quieras el gato, le dice la mamá, vos no te mandas solo, así que te venís o te venís. Así que la 3. 19.2. Vamos a ver. Margaret menciona una de las frases típicas de mamá. Te vas a caer, monocero. Te vas a caer. Monocero. Ah, ok, te vas a caer. Vamos a ver. Y está, ¿dónde está? Ni sinónimo ni nada, porque están todavía 3 por ahí. Segundo strike. Segundo strike y ahora nos vamos aquí con la familia de San Isidro que están preparando un snipe, como dicen los patalleros. Vamos, chicas, es snipe. Ok, nos vamos con la familia de La Delicia a ver si tiene la respuesta de esta pregunta. Y ahora vamos con Denver. Menciona una de las frases típicas de mamá. Al llegar a la casa. Al llegar, ¿a qué es? A la casa verás. Vamos a ver, al llegar a la casa verás. No. Tercer strike. Tercer strike. Y nos vamos al posible robo de puntos o al snipe de la familia de San Isidro. Vamos a ver, familia de San Isidro, díganme una de las 3 frases de mamá que todavía nos faltan en el tablero. Vamos a ver, si dependiera de usted, Bruno Tucán, ¿qué hubiera dicho? Semejante huevón. Yo pensé que iba a decir, para comerte mejor. Semejante huevón, ¿usted qué dice? Si estás llorando, ella te va a apoyar para que ella les coma. Si estás llorando, te voy a zampar riata para que veas. ¿Usted qué diría, Carlita? Vení para acá, monó, desgraciada. Vení para acá, monó, cero. Te dijo aquella. Vaya, vamos a ver, ustedes públicos, ¿qué dicen? Pasando, te voy a ceder. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Tu abuela, ¿cómo te decía? ¿Cómo te decía? Te voy a zampar con mi agote. No vas a pasar para allá, no se me va a dar antes de todo. Llegar a casa y dar alijero. Te voy a pintar. Pasar, si no te voy a pegar. Con la chafla te voy a dar. Con la chafla. Tráeme el horador. Mi mamá me decía. Pasar para adentro, que no te voy a zampar. Pasar para adentro. Mi mamá me decía, como no es pan, no lo mirapa. Es la que más frase va, como no tiene pelo. Ok, vamos a ver. Vamos con la familia de San Isidro. A ver si llegaron al acuerdo de una frase de mamá. Si ustedes no me dan la respuesta, los puntos triples. No, no, ¿es la primera ruta? Putos triples. Putos triples. Estamos en triples. Los puntos triples irían con la familia de las delicias. Así que, capitana, frase típica de mamá. Pasar para adentro, hijo de tu mamá, no te va a hacer nada. Ok, pasar para adentro, hijo de tu madre, que no te va a pasar nada. Es como cuando uno tenía miedo porque sabía que había hecho una travesura. Y uno estaba diciendo, no, mami, no me pegue, no me pegue. Y ella estaba con el sitio en la mano y le decía, pasá para adentro, mono desgraciado, que no te voy a hacer nada. Pero cuando uno entraba, mamá iba pasando por la puerta y sonaba. Ay, 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 ay. Y empezaban a agarrarlo con todo a uno. Con garrote, con chidillo o con el tromocito. Vamos a ver, ¿está o no está? E no está. Bueno, pues, a los chicos de este banco. Las camisas de las policias. Las respuestas, mientras las mujeres ya están haciendo las cuentas, la respuesta posible era, ya vas a tener tus hijos y vas a ver lo que cuesta. O sea, lo que cuesta. Es una de las frases típicas de mamá. Y la otra es, o sea, que si tu amigo se tira en un barranco, vos también lo vas a hacer. O sea, como que dice, o sea, todo lo que tus amigos lo quieran hacer vos. Y si él hace algo malo o se va a matar, vos también lo vas a hacer. O sea, mami. Y la otra era, mientras vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo diga. Esa es de las más típicas para los de 15 años para arriba que quieren hacer lo que les da la gana. Pero todavía viven con los papás. Y los papás les dicen, mientras vivas en mi techo y te harté de mi comida hasta entonces. A Chúa se la dijeron hace poco eso. Y es más, todavía se lo dicen a los hijos que tienen 20 y pico de años viviendo con los papás. Y es más popular que estar con los hijos de 20 años, mayores de 18. Que le dicen, mientras vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo diga. Ah, Chúa, cabal. Y por lo tanto, nos vamos con los puntos triples. Y la modelo les va a explicar cómo queda al momento. Ok. En esta ronda lograron acumular 53 puntos. Pero como son triples, hicieron un total de 159 puntos. Pero ellos ya tenían 55 puntos acumulados. Entonces, hacen un total de 214 puntos. Y eso es lo que nos dicen los hijos que los puntos o las puntuaciones que acumularon las delicias, lamentablemente, no alcanzaron a la renta. Por lo tanto, la familia de San Isidro se lleva los 500 puntos por el fin de repetir. Y yo se lo entrego a su capitana Santi. Y por el momento, automáticamente avanzan a la final. y lo que le queda a la familia de las delicias es el gol de la vergüenza o sea que en este juego de cuatro preguntas si ustedes si ustedes no ganan este juego van a llevarse el primer reto de la noche o sea que la familia los que miraban más brutos ellos les van a saltar un reto así que por la gloria por el honor por favor ganen este juego superman baile triste baile se sienten avergonzados de esto que lo están representando para que se iban por gusto para abajo la gente la cita ya fue la hija de la mexicana se sienten las manos de quebracho a los que se sienten malo 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 y la espera de la tía de llane y usted la tía de llane y comenzamos de nuevo con los capitanes y decimos ¡hasta! recuerden también familia de Beniza que si ustedes si ustedes logran ganar este punto aparte de no cumplir el reto ustedes también se van a llevar 500 dólares así que todavía pueden ganar el rato es perder pero si pierden el rato es perder ok vamos a ver familia del San Isidro ustedes ya llevan a curar 1.000 dólares si ganan este juego se llevan 5.000 dólares vamos a ver la pregunta está simple y aquí la lleva de ganar lo que ya son padres o madres la pregunta es la siguiente ¿qué haces para que un bebé deje de llorar? familia de espera presiones pero presiones no está bien está bien no presiona bien el botón pero si funciona ¿él? 1.000 dólares 1.000 dólares San Isidro 1.000 dólares felices pero si el diablo es como la presión la de seguro porque si lo hace ahí está San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro 1.000 dólares 1.000 dólares San Isidro San Isidro 1.000 dólares 1.000 dólares 1.000 dólares San Isidro no pero si toca antes dale yo siempre dije el batir el batir el batir falla el batir siempre es el batir sincronización para nos vamos a jugar con San Isidro primero la pregunta se voy a hacer nuevo ¿qué haces para que un bebé deje de llorar? le doy su pacha le da su pacha vamos a ver si si está con la número 2 le doy de comer vamos a ver ¿qué es lo primero que hace un padre una madre o cualquier persona cuando escucha un bebé llorar para que se calle? chinealo chinealo está si cargar al bebé lo cargo número 1 con 45 puntos con la familia papá experto la delicia yo le dije lo llevo de ganar es un padre o una madre vamos a ver Candy estamos buscando cuatro respuestas posibles a este juego ¿qué es lo que se hace frecuentemente para que un bebé deje de llorar? le pongo la tele le pongo la tele a un bebé a un bebé ¿está? no ahí nos vamos con el Greñas usted queda cuidado su hermanita no creo que no sepa qué hacer con un bebé cuando está llorando vamos a ver el Greñas ¿qué me dice usted compadre de tres niños? ¿qué es lo que hace para que su bebé deje de llorar? revisarlo si no se ha orinado o se ha meado o si le den el somato ok ¿ya está? sí exactamente le checamos el pañal para ver si no tiene ahí sus cositas ya de nuestro inicio ahora vamos a ver ¿qué haces para que un bebé deje de llorar? le canto una canción de cuna le canto una canción de cuna ¿está? ¿está? sí le canto una canción de cuna por lo tanto puntaje perfecto para la familia eran cuatro respuestas y ya las tienen ganadas y esto como estamos empezando de cero se encuentran siempre las delicias y cero para que se están hiciendo ok vamos a la segunda ahora sí viene con y queda con